Ahora multiplicaremos los radicales que contienen variables. En general para multiplicar los radicales, el índice debe ser el mismo entonces multiplicar los coeficientes. Y luego multiplicamos los números bajo los radicales o los radicandos. Y el último paso es simplificar este producto. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 18 x cubada x la raíz cuadrada de 30 x cuadrados. Bien podemos intentar simplificar antes de multiplicar todavía tenemos que verificar para ver si el producto simplificará otra vez. Para tener solo simplificar una vez, primero multiplicaremos las raíces cuadradas y luego simplificar una vez. Así que esto será igual a la raíz cuadrada de 18 x cubado x 30 x cuadrados. Y ahora en lugar de encontrar este producto, realmente encontraremos la primera factorización en este formulario, para identificar todos los factores cuadrados perfectos que se simplificarán. Entonces, 18 va a ser igual a 2 por 9 y 9 es igual a 3 por 3, tenemos un factor de 2 y dos factores de 3 y luego para 30, si tenemos 3 por 10, 3 hexasiemens prime y 10 hexasiemens igual a 2 por 5. Entonces el producto contendría todos estos factores primos. Así tendremos la raíz cuadrada de 1, 2 factores de 1, 2, 3 factores de 3 y un factor de 5. Ahora miremos los factores de x tenemos tres factores de x aquí, y dos factores de x aquí que serían x al quinto pero porque tenemos una raíz cuadrada y buscamos factores de raíz cuadrados perfectos. Escribe x al quinto como x al segundo x x al segundo x x el x al segundo sería cuadrados perfectos. Y ahora para simplificar esto, circularemos grupos de dos factores iguales porque esos serían los factores de raíz cuadrados perfectos, aquí, aquí, aquí y aquí. Para que los factores circulados se simplificen y los factores no circulados no se simplificarán. Para tener un factor de 2, un factor de 3, un factor de x de este grupo, y este grupo para tener dos factores de x, fuera de la raíz cuadrada y todavía estamos izquierda con 3 por 5 x x por debajo de la raíz cuadrada que sería 15 x. Tenemos 6 x cuadrados x la raíz cuadrada de 15 x. Ahora recuerda si el índice está incluso, y el exponente en una variable es extraordinario, necesitamos un valor absoluto pero porque hemos aumentado x a un poder incluso, no lo hacemos en este caso. Ahora tenemos la raíz cúbica de 16 x cuadrados x la raíz cúbica de 81 x cuadrados. De nuevo, en lugar de simplificar primero, simplificaremos después de multiplicar. Así que esto será igual a la raíz cúbica de 16 x al segundo x 81 x al segundo. Y ahora en lugar de encontrar este producto, encontraremos la primera factorización en este formulario. So 16 es igual a 4 por 4 y 4 es igual a 2 por 2. Así tenemos 4 factores de 2 para 81, tenemos 9 por 9 y 9 hexasiemens 3 por 3, también tenemos 4 factores de 3. Así que esto va a ser igual a la raíz cúbica. Tenemos 4 factores de 2, 4 factores de 3. Ahora miremos los factores de x tenemos x al segundo x x al segundo. Eso sería x al cuarto. Pero porque estamos buscando grupos de 3 factores iguales para coincidir con el índice, escribiremos esto como x al tercero x x. Todavía es x al cuarto pero aquí hay un factor de cubo perfecto. Y ahora circularemos grupos de 3 factores iguales. Aquí hay un factor de cubo perfecto, así como aquí y aquí, así tenemos un factor de 2, y un factor de 3 fuera del radical, así como un factor de x, y luego dejamos con la raíz cúbica de 2 por 3 x x que es 6 x. Tenemos 6 x fuera de la raíz cúbica de 3 x a raíz cúbica de 6 x. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.